Una de ellas es decirle, si, te lo copio ya mismo, tomar 4 cds de mi cajonera, y grabárselo de manera totalmente gratuita. Otra opción es decirle, si, pero me tenés que pagar por los cds, lo cual es totalmente válido y legal también. Y otra opción es decirle, si, te lo copio, pero me tenés que pagar por los cds y también por el servicio de haber tenido la computadora toda la semana encendida para bajar esa distribución. Esta última opción es totalmente válida y legal, todos tenemos derecho a pedir una remuneración por el trabajo que realizamos. Ahora bien, como se trata de software libre, mi amigo tiene varias opciones. Una de ellas es pagarme para obtener la última versión de Ubuntu Linux. Pero también puede decirme, lo que me pedís me parece muy caro, se lo voy a pedir a mi primo que me lo dará gratis. Espero haber sido claro con el ejemplo de que el software libre, si bien generalmente es gratis porque casi todo el mundo se lo descarga de internet, recordemos, en un acto totalmente legal, en ciertas ocasiones no lo es. Por eso es que existen versiones de Linux que tienen costos muy distintos. Esto se debe a que las empresas que complilan, es decir, que convierten el código fuente en un programa funcional, ofrecen servicios alrededor a esa compilación y a cambio le determinan un valor a su versión de Linux, figura 2. Las distribuciones de Linux los aportes al sistema operativo comenzaron a ser cada día más numerosos. Un programador desarrollaba una aplicación basada en Ubuntu Linux y, entonces, lo enviaba a los servidores de la fundación Software Libre para que otros usuarios pudieran tener libre acceso a él. Así las aplicaciones se empezaron a contar por decenas y, luego, por centenas. Por eso, el sistema operativo GNU Linux completo, que en un inicio cabían solo algunos disquetes, con el tiempo se fue. 14. Muchas veces, las personas confunden la palabra libre con gratis. Distribuciones propietarias Existen distribuciones como Sandros Linspire y algunas de Novel Linux que son consideradas Sandros, distribuciones propietarias. Estas no son de libre distribución y tienen reglas de juego similares a las de otros productos populares como Microsoft Windows. 14. Las distribuciones de Linux, figura 2. Sitios como www.chavites.com se basan casi exclusivamente en la venta de software libre, lo cual es perfectamente legal. Convirtiendo en una pila de megabites. Recordemos que seguimos en la primera mitad de la década de los 90, y los usuarios particulares comenzaban a aparecer en Internet. Las conexiones por aquel entonces eran en su mayoría basadas en dispositivos modem, de bajísima velocidad. Acceder a descargar el sistema operativo GNU Linux completo era un lujo que solo se podían dar a aquellos que tenían acceso a un servidor universitario o gubernamental. Para solucionar este problema, quienes tenían acceso a bajar el sistema operativo completo decidieron brindar un servicio a quienes no podían bajarlo por limitaciones de conexión. El servicio era muy simple, grabar los paquetes del sistema operativo en disquetes, que eran 20 o 30, y enviarlos por correo a cambio de una suma de dinero por el medio físico utilizado y por el tiempo perdido en la grabación. Así nació el concepto de distribución de Linux, figura 3. ¿Qué es una distribución de Linux? Una distribución de Linux es esencialmente el sistema operativo básico, más una selección de paquetes de aplicaciones que lo acompañan. Cada distribuidor tiene la libertad de seleccionar con qué aplicaciones estará acompañado el sistema operativo. Y así es como aquel negocio simple de vender disquetes con Linux a quienes no. Deli Linux existen distribuciones como Deli Linux www.delilinux.de diseñadas especialmente para FU en www.delilinux.de Cionar en equipos de muy bajos recursos 486 con 16 MB de RAM, por ejemplo. De hecho, el nombre Deli surge de Desktop Lite, que significa escritorio liviano. 15. 1. Introducción a Linux. A mediados de los 90 las distribuciones de Linux se podían contar con los dedos de la mano. Se cree que las primeras distribuciones de Linux fueron SUSE y SLACWARE, aunque nadie está muy seguro de ello. Hoy las distribuciones de Linux son miles. Sí, amigos lectores, miles. Prácticamente cualquiera puede hacerse su propia versión de Linux. Y por suerte las hay para todos los gustos, distribuciones para servidores, para estaciones de trabajo, para el hogar, la oficina, para aplicaciones multimedia, etc. Al haber tanta diversidad en la oferta, se hace complicado elegir una. De todas formas, para comenzar a dar nuestros primeros pasos en Nubarra Linux, las opciones no son tantas, ya que no son tantas las distribuciones fáciles de instalar, usar y configurar. Veamos cuáles son las distribuciones ideales para empezar con Linux. Figura 4. Mandriba Linux. Mandriba Linux es la unión de dos distribuciones de Linux, Mandrake y Conectiva. Ambas distribuciones, si bien estaban desarrolladas por diferentes empresas, se orientaban al usuario del hogar y de la oficina, priorizando aspectos como el look visual, la usabilidad y la facilidad para llevar a cabo las tareas cotidianas. La compañía Mandrake compró a Conectiva y extrajo de Yalo. Figura 3. Linux Torvalds es la persona detrás del núcleo Linux que permite la creación de distribuciones basadas en él. Podían descargarlo dejó de ser un simple servicio para convertirse en un negocio millonario. Las personas que querían acceder a Linux eran cada vez más, y las conexiones seguían siendo lentas. Aquellos pioneros que comenzaron vendiendo el servicio de una distribución de Linux pasaron de lo artesanal a lo corporativo. Sobre el software privativo y el verdadero nombre de los programas privativos es Programa Propietario Privativo utilizamos Propietario Privativo. El término propietario porque es un programa que no es de dominio público, sino que hay una persona que posee los derechos de uso, modificación y distribución. 16. Las distribuciones de Linux. Mandriva Linux es la unión de dos distribuciones de Linux, Mandrake y Conectiva Equipo con tan solo hacer algunos clics, incluso teniendo ya otro sistema operativo instalado, como Microsoft Windows. Cada nueva versión incluye innumerable cantidad de nuevos controladores de hardware, por lo que podemos asegurar que funciona perfectamente con la gran mayoría de las placas y periféricos de las computadoras actuales como escáneres, webcams, impresoras, placas de video 3D, etc. Figura 4. Richard Stallman es el padre de la filosofía libre y creador de la licencia GPL. Mejor, para así luego incorporarlo a su propia distribución. De esta unión surgió lo que hoy en día conocemos como Mandriva. Mandriva Linux es una distribución que tiene dos características importantes, fácil instalación y fácil uso. La primera de ellas es gracias a que el sistema de instalación tiene un desarrollo de muchos años. Es posible instalar Mandriva en un. La distribución Mandriva completa consta de varios miles de paquetes de aplicaciones, que se distribuyen en un DVD o en varios CDS. Esta versión se puede bajar de internet desde su sitio oficial en www.mandriva.com, figura 5. Ubuntu Linux Ubuntu es una distribución que durante los últimos años ganó popularidad y prestigio. La popularidad la ganó gracias a una campaña de distribución gratuita de CDS en todo el mundo. Sobre el software privativo 2 cuando las cláusulas de la licencia de uso del programa prohíben algunas de las libertades garantizadas en la licencia de software libre, entonces estamos frente a un programa que, además de propietario, resulta ser privativo. 17. 1. Introducción a Linux. Figura 5. Mandriva Linux es una distribución fácil de instalar, fácil de usar. Pero sobre todo, muy vistosa. Cualquiera que quiera tener esta distribución solo tiene que acceder al sitio oficial del proyecto www.ubuntulinux.org y pedir que le envíen un CD. Lo recibirán de manera totalmente gratuita en la puerta de su casa. Ubuntu se caracteriza por ser una distribución simple en todo sentido. En lugar de incluir miles de aplicaciones como otras distribuciones, se limita a incluir las mejores. Entonces, cuando el usuario ingresa al menú aplicaciones se encuentra un navegador, un cliente de correo, un procesador de textos, etc. Y no tantas alternativas como quizás en Mandriva o SUSE. El entorno de usuario también es muy simple, ya que presenta un escritorio. Limpio, conciso y con los iconos justos. Nada de más ni de menos, figura 6. Figura 6. Ubuntu con muchos programas abiertos. Si bien no trae tantos programas como Mandriva, es ideal si buscamos simplicidad. El movimiento Open Source en 1998 nació un movimiento llamado Open Source C, Código Abierto, con algunos miembros originales de la Fundación Software Libre que no compartían algunas de las ideas de Richard www.opensource.org. Stallman. Se puede saber más sobre él en www.opensource.org. 18. Las distribuciones de Linux. Otra de las características de Ubuntu es que está basada en una distribución llamada Debian, que es la distribución oficial de la Fundación Software Libre. Debian es popular porque goza del mejor sistema de administración de paquetes del mundo de Linux, por lo cual Ubuntu también se beneficia con él. Instalar un nuevo programa en Ubuntu es muy simple, si tenemos banda ancha, mientras que en otras distribuciones como SUSE y Mandriva quizás resulte un poco más complicado, por razones que más adelante veremos, figura 7. Ubuntu es una distribución que durante los últimos años ganó popularidad y prestigio SUSE Linux por ser una de las primeras distribuciones. SUSE Linux es la distribución más veterana de las que estamos mencionando como ideales para el hogar y la oficina. Las características de SUSE son similares a las de Mandriva, se trata de una distribución fácil de instalar, con muchos paquetes de aplicaciones incluidos, y fácil de configurar. SUSE presenta un soporte de hardware quizás más completo que Ubuntu y Mandriva. Una de las características principales de SUSE es Just Get Anocter Setup Tool, la aplicación de configuración. Desde allí se puede realizar todo tipo de tareas administrativas, como configurar un nuevo dispositivo de hardware o un servidor proxy, actualizar el sistema, cambiar el fondo del escritorio y mucho más. El sitio oficial se encuentra en www.novel.com weblink, figura 8. Figura 7. Ubuntu se volvió muy popular gracias al envío gratuito de CDS a domicilio. Fundación Latinoamericana de Software Libre En Latinoamérica existe una sucursal de la Fundación del Software Libre, comandada principalmente por referentes argentinos, brasileños y uruguayos. Para más información a .org. Sobre esta entidad, debemos visitar www.fsfla.org. 19. 1. Introducción a Linux. Figura 8. NovelSUSE Linux es una distribución que tiene muchos años de desarrollo. Por eso es tan estable, completa, robusta y vistosa. Como mencionamos anteriormente, existen muchísimas distribuciones más. Veamos algunas otras que, aunque no sean las más adecuadas para comenzar nuestro camino junto a GNU Linux, son muy importantes para tenerlas en cuenta. Sistemas de bajos recursos. Luego, a medida que vayamos instalando las diferentes aplicaciones que conforman el enorme repositorio, necesitaremos más espacio de almacenamiento. Y hablando de repositorio, el de Debian no sólo se destaca por la inmensa cantidad de aplicaciones que tiene, sino por el sistema de actualización apt, que permite mantener la distribución actualizada con sólo algunos comandos. El sistema apt es uno de los mejores a la hora de instalar nuevas aplicaciones, por su simpleza y practicidad. Otra de las características de Debian es que se lanza una nueva versión cada uno o dos años. Debian GNU Linux Debian, www.debian.org, es considerada la distribución oficial de la Fundación Software Libre. Es una distribución muy grande, ya que incluye miles de paquetes de aplicaciones. Obviamente, no es necesario instalarlos todos, sino sólo los que precisemos. La instalación básica de Debian requiere menos de 100 MB de espacio en nuestro disco rígido, lo que la convierte en una de las ideales para GNU es inspiración. Muchos sistemas operativos que no son considerados sistemas Linux utilizan aplicaciones del proyecto GNU. Existen versiones de Unix llamadas BSD, como PCBSD, que funcionan con un núcleo totalmente diferente a Linux, pero corren las mismas aplicaciones. 20. Las distribuciones de Linux. Debian, www.debian.org, es considerada la distribución oficial de la Fundación Software Libre. Debian gran nivel de testeo y control que recae sobre el sistema, por parte de los miles de colaboradores. De esta manera, se tiene un sistema de gran confiabilidad, aunque pagando el precio de tener el software un poco desactualizado. De todas maneras, aquellos que quieran instalar lo último de lo último, pueden hacerlo, solo tienen que acceder a los directorios inestable e insegura del servidor de aplicaciones de Debian. No voy a negar que Debian es una de mis favoritas a la hora de montar servidores de red. Y les daré mis razones, ocupa poco lugar, tiene muy bajos requerimientos del sistema, incluye todos los servidores de red conocidos en el mundo del software libre, y tiene una gran base de usuarios, entonces, cuando necesito ayuda, puedo recurrir a una enorme cantidad de gente, figura 9. Slacquare Linux Slacquare, www.slacquare.org, es una distribución muy particular por dos razones, en primer, figura 9. Debian GNU Linux es la llamada distribución universal y cuenta con el aval de la Fundación del Software Libre. ¿Más distribuciones? Las presentadas son, sin lugar a dudas, las distribuciones más importantes de GNU barra Linux. Sin embargo, los invito a visitar un popular sitio en el que se indexan la gran mayo uc.distrowatch.org. Ría de las distribuciones de Linux, Distrowatch www.distrowatch.org. 21. 1. Introducción a Linux. Lugar, porque es una de las primeras distribuciones de Linux que aparecieron. En segundo lugar, porque es considerada la distribución de Linux más parecida al Unix original. Entonces, si usaron Unix durante mucho tiempo, elijan Slacquare ya que se sentirán como en casa. Las ventajas de Slacquare son similares a las de Debian, consume pocos recursos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.